En otras informaciones, el gobernador J.B. Pritzker está visitando varias universidades de Illinois. Esta mañana estuvo en un laboratorio biológico en el campus de la Universidad de Illinois en Urbana, Champaign. Pritzker está promoviendo su propuesta de presupuesto para 2024, que incluye 80 millones de dólares en fondos para educación superior y becas universitarias.